Hola, soy Alicia Gamero y voy a hablar sobre el día a día de las personas discapacitadas. Primero voy a empezar definiendo el término discapacidad. El término discapacidad se usa para definir una deficiencia mental o física. La población mundial consta de 7.000 millones de personas, de las cuales más de 1.000 millones son personas con discapacidad. Este grupo, llamado la minoría más amplia del mundo, sufre muchas dificultades en su rutina diaria. ¿No creéis que entre todos podemos hacer que su vida sea un poco más fácil? Las personas discapacitadas tienen peor acceso a la educación, tasas de pobreza más altas y menos oportunidades económicas. Muchas personas con discapacidad se sienten discriminadas en relación al entorno, donde la gente tiene comportamiento inapropiado. La gente me dice cosas desagradables, la gente me mira. Yo pienso que esto es una falta de respeto y de educación. Y no solo esto, según muchos estudios, los niños discapacitados son más rechazados y menos aceptados, tanto en las situaciones lúdicas como académicas. En una entrevista a El Langui, un actor y un cantante español con una parálisis cerebral, este comentaba la simple situación de montarse en un autobús, que cuando no es uno que no tiene rampa, es otro que la tiene averiada. Dice que hay muchos sitios donde se quedan totalmente aislados, y es cierto, ya que el mundo no estaba lo suficientemente adaptado para las personas con discapacidad. Por eso pienso que, en parte, es obra de todos, hacer que la vida de estas personas sea un poco más fácil, pues no mirarlo ni tratarlo de forma extraña, y ayudarlo en todas las situaciones que no sean posibles, que son pequeños actos, que no nos cuestan nada, y que pueden significar un gran cambio en la vida de estas personas. Gracias.